El síntoma principal que producen son alteraciones de la voz, fatiga en la voz, y afonía que se presenta cada vez con mayor facilidad y que desaparece cada vez con mayor dificultad. Cuando las lesiones son pequeñas puede tratarse mediante rehabilitación por foniatra. En el caso de que el tamaño ya sea suficientemente grande, el único tratamiento que existe para tratar la afonía que provocan es la extirpación quirúrgica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.